El día de ayer justamente se toma conocimiento de este siniestro vial, ¿no? Acude personal policial, contatan la localización de un rodado por ruta J a 6 kilómetros en el kilómetro 6, un Volkswagen Fox de color blanco volcado. En el interior del habitáculo no había ninguna persona. Posterior, por averiguaciones practicadas, se establece contacto con la conductora del rodado, una mujer de 40 años, quien manifestó que por el estado resbaladizo de la calzada habría perdido el control de la unidad, consecuentemente despistando y volcando. También manifestó que no tenía ningún tipo de dolencia, no tenía lesiones físicas, y simplemente se la asesoró, y bueno, ya lo había hecho, de hecho, a los trámites a través de las compañías aseguradoras para poder sacar el vehículo en el lugar que se encontraba, ¿no? Pero bueno, más allá de los daños materiales, vuelvo a aclarar, no hubo que lamentar ningún tipo de personas lesionadas. Por otra parte, en el día de ayer tuvieron intervención en un principio de incendio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, esto fue por calle 12 de Octubre, el 400, donde personal policial observa una columna de humo, de manera inmediata se activa el protocolo de emergencia, acudiendo personal de bomberos voluntarios, como así también de defensa civil, recorrieron el interior del edificio y se estableció que el principio de incendio habría sido en el sector de calderas, extinguiendo y controlando el mismo, que no generó muchos daños materiales, y una vez sofocado o controlado el mismo, se estableció, como le decía, que habría sido por un desperfecto en la caldera. De igual manera, no hubo ningún tipo de personas lesionadas por la intervención. ¿Esto fue en un edificio, en una casa? Así es, en un edificio por calle 12 de Octubre, el 400. ¿Había personas en el interior? Sí, 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 debió ser evacuado preventivamente para que se realicen las tareas de rigor.